...y de música infantil y de intérpretes infantiles con la canción titulada Si yo fuera presidente Los autores son Pedro Krishmar e Ignacio Copani La intérprete es Sara Eugenia y el arreglo del maestro Jorge Neri Aquí está Sara Eugenia y Si yo fuera presidente Si yo fuera presidente De un país o un continente Oiga mi primer decreto Todo chavo, pasajero, en camión o en pesero Viaja sin pagar boletos Y se prohíben las guerras Tanto grandes como chicas En el mar o en la tierra Los problemas de países se arreglarían felices en un juego de cañitas Ay que bonito sería Para todita la gente Si yo fuera presidente Aunque fuera mediodía Si yo fuera presidente Abriría de repente Todas las jaulas del mundo Para que alegren al cielo Muchos pájaros en vuelo Con su canto todos juntos Lanzaría pampalotes Con su canto todos juntos Con su canto todos juntos Y esta frase así completa Que le pegue a un niño Y que no nos dé cariño Que se vaya a otro planeta Ay que bonito sería Para todita la gente Si yo fuera presidente Aunque fuera mediodía Ay que bonito Ay que bonito sería Para todita la gente Si yo fuera presidente Aunque fuera mediodía Aunque fuera mediodía Es tío Gracias por ver el vídeo El número de vordos Para Hanım Patriccubit Qu錘 ¿Va Quetzin La Quetzin 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 Quetzin